Saludos cordiales. Sean ustedes bienvenidos a esta retransmisión de la procesión de Santa Ana 2024 en esta bella localidad del sur de Tenerife de Tamaimo, encuadrado en el municipio de Santiago del Teide. Hoy me acompaña el exalcalde Juan Gorín, con el que vamos a comentar y hablar sobre todo lo que va a acontecer en esta procesión. Muy buena, Juan. Buena, encantado de compartir este bonito rato con ustedes. Aparte, como exalcalde, como vecino, ¿cómo siente un vecino de Tamaimo la fiesta de Santa Ana? Hombre, el día 26 para el Tamaimero es un día emblemático, es decir, todo aquel, incluso es un día de reencontrarse con los amigos, porque muchos que no viven aquí en Tamaimo, pues se acercan a este día a compartir con Santa Ana, es decir, es un día que para el Tamaimero es un día muy, 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 muy importante y con mucha devoción. Suena el himno nacional. Un himno nacional que en no en casi todas las fiestas patronales se toca y es porque prácticamente hay una norma desde el 2015 en la que el gobierno de España dijo que aquellos lugares con costumbre, pues se tocara el himno nacional, de una ley del año 1951 en la que en algunos lugares todavía se sigue manteniendo. A mí me parece un gesto bonito el recibir a la patrona con el himno nacional. Sí, es un, yo desde luego que lo recuerdo desde muy jovencito y para mí sigue siendo emocionante, ¿no? Oír el himno nacional cuando sale la patrona y cuando entra también se vuelve a tocar, ¿no? Yo, aquí es tradición y yo creo que las tradiciones hay que respetarlas. Bueno, pues hemos ya salido las tres imágenes de la iglesia, pues va la Virgen Santana, perdón, Santana, San Joaquín y la Virgen de la Paz que también sería la patrona en este caso de Tamaimero o...? No, la patrona de Tamaimero es la Santana, ¿no? Lo que pasa es que la Virgen de la Paz también es celebrada aquí, es la próxima fiesta que se va a hacer, que se hace en el mes de septiembre, a finales del mes de septiembre se hace siempre, se hace otra fiesta y es en honor a la Virgen de la Pajesta, ¿no? La fiesta de Santana, que es la fiesta emblemática de Tamaimero en honor a Santana. Hemos visto ya las autoridades políticas, a don Emilio Navarro Castanedo, que es el alcalde del justísimo ayuntamiento de la vía histórica Santiago del Teide y también senador por la provincia de Tenerife y también hemos visto también acompañando a la corporación de Santiago del Teide y también hemos visto por ahí, este año ha venido el senador de la provincia de Cuenca, el señor don Benjamín Prieto, también tenemos a Jennifer Curbelo, que es la diputada del Parlamento de Canarias por el Partido Popular y a Jonathan Martín Fumero, diputada del Parlamento de Canarias por Coalición Canaria, o sea que una representación bastante nutrida, ¿no? Sí, desde luego que si hay una cosa que en las últimas elecciones sobre todo municipales y autonómicas, pues bueno, Santiago del Teide se quedó muy bien representado porque tenemos una diputada regional, un diputado regional también y después en las elecciones en las elecciones generales, pues tenemos a también un senador que es la primera vez que ocurre, por lo menos que yo recuerde, con Santiago del Teide, ¿no? Es decir, el tener un senador para Santiago del Teide también, que representa toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife, desde luego que también, pues bueno, hace que Santiago del Teide esté muy bien representado ahora mismo políticamente, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. La misa que presidió esta procesión, que es la que se celebró un poquito antes justo de esa replica de Campana en el que salían las imágenes de la iglesia, pues estuvo presidida por el párroco José Antonio Manterola, que es sacerdote del Opus Dei, que estuvo invitado por el sacerdote, digamos el párroco de aquí habitual, de Santiago del Teide, por don Julián Ascárate, y también estuvo asistido por don Víctor Manuel Suárez Fernández, párroco de la iglesia de San Fernando de Santiago del Teide, y por don Francisco Javier de la Rosa, párroco y asipiestre de Isora. También fue una... Sí, la verdad que es una gran representación de curas párrocos, y tanto el del casco como el de aquí, el de Tamaymo, y la verdad que siempre es bonito que el día importante del Tamaymero esté también por la iglesia compartiendo con todos nosotros. Y aparte que, bueno, ahí estamos viendo el hecho de los papelillos, que se enredan tanto con las imágenes, porque a veces no calculamos, papelillos que representan bien la fiesta, yo creo que no hay un sonido más enseñero en un día de fiesta, cuando está la plaza vacía, que el sonido del aire con los papelillos. Yo no sé si, Juan, llegaste a hacer los famosos papelillos con el hilo bala y la cola. Y te puedo decir que hay una anécdota, en 1986, que nosotros hicimos la fiesta también de Santana, los jóvenes, cuando eso ya uno era todavía muy jovencito, los jóvenes de este pueblo hicimos la fiesta. Y hay una anécdota que tiene que ver con el concejal de Cultura, que los padres se enamoraron, nosotros pegando los papeles de la fiesta en la cooperativa Caimo, y los padres, pues, empezaron, y bueno, y eso terminó en boda, y ahí tenemos a David, concejal, y a su hermana, que son frutos de ese matrimonio de María Eugenia y de Marcelino. Haciendo papelillos para las fiestas, para entramar. Sí, de ahí nació esa relación, que más tarde terminó en matrimonio, y que tienen sus frutos hoy, en que, pues, David, concejal de Cultura, y su hermana, pues, nacieron de esa bonita anécdota, ¿no? Una cosa que puede llamar la atención al espectador es que, bueno, los cargadores, ¿no? Van uniformados. Creo que es la primera vez que se planteó la idea, y yo creo que es una muy buena idea también. Sí, sí, fue una iniciativa de, bueno, por ahí está, entre Tony Navarro y Suso Barrio, David, también el concejal, con el propio Emilio, y bueno, tomaron esa iniciativa de hacer, de que se tuviera un uniforme para cargar la Virgen, y la verdad que a todo el que se le dijo, la gente lo acogió bien, y desde luego que me pareció una idea formidable y muy bonita, ¿no? Bueno, ahí vemos, en primera instancia, la imagen de Santana, y atrás, San Joaquín, abuelos de Jesús de Nazaret, ¿cómo cuenta la tradición? Sí, aquí también tenemos a la Virgen de la Paz, que tradicionalmente, siempre la cargan las mujeres, ¿no? La Virgen de la Paz, las cargadoras son las mujeres del pueblo, y si se fijan, pues se van relevando, y ahí tenemos gente, pues la hija y la madre de Mari Carmen y su hija, Trina Navarro, que también va cargando a la Virgen de la Paz. ¿Esta imagen sería? Santa Ana, esta Santa Ana y Paltamayimero es una cosa de lo más grande, ¿no? Tú mirar a Santa Ana cualquier día, ¿no? Pero el día 26 es llenarte de emociones y de comprender muchas cosas, que solo con mirarla, porque siempre que tenemos una necesidad, siempre pedimos por ella, sobre todo en el tema de la salud, ¿no? Y siempre suele estar ahí, con todo el tamaño. Antes hablamos, fuera de micrófono, del volcán de 1909, del Quingero, que creo que fue un fenómeno que va a marcar, sí o sí, ¿no? De manera meridiana, la historia de Santiago del Teide. ¿Se recurrió a procesionar? Sí, sí, está en los anales de la historia, está por la zona de las manchas, recurrieron nuestros antepasados, recurrieron a llevar a Santa Ana para, y según dice la historia, pues la lava se paró, es decir, justo donde fue Santa Ana por un lado y el Cristo del Valle por el otro costado. Entonces, pues la verdad que es una, para nosotros, toda esa devoción que se ve ahí es por lo que ha sido para el pueblo, ¿no? Un volcán del Quingero, de 1909, que rompe arriba la zona de Trevejo, la parte alta del municipio de Santiago del Teide, y que no solo es parte de la historia de Tenerife, sino también de La Gomera, ¿no? Ya que muchos vecinos de aquí emigraron, pues, hacia la zona sur de La Gomera, de ahí la conexión, digamos, una relación, pues, más que amistosa, casi ya fraternal de sangre, que tuvo que ver con ese, con el Quingero. Sí, sí, desde luego que en esos entonces, según contaban nuestros abuelos, mucha gente se asustó, porque no sabía dónde, qué tiempo iba a durar este volcán y qué consecuencias iba a tener, y mucha gente, pues, cogieron barcos y se fueron hacia La Gomera, y el apellido Gorrín, que está en, yo también me apellido Gorrín, y hay, sé que en Playa de Santiago, ahí es un apellido también que hay muchas familias allí, fueron precisamente de esa época, ¿no?, de la época en que se cogieron a su familia y dejaron atrás todo para empezar una vida nueva, ¿no? Hemos visto la curva esta, creo que hay que tener bastante destreza para poder bajar las imágenes por esta curva, ¿no?, que es... Sí, esto salimos de la calle Santana y los incorporamos a la calle Santana, y desde luego que es un... bueno, son los recorridos de antaño que esto es el pueblo, es decir, los pueblos de antaño, las calles estrechitas y demás, y esto es pueblo, ¿no?, es decir, es la representación de estar el pueblo, pues, en la procesión más importante del Tamaymero, que es el día 26 de julio, ¿no? Claro, vemos los cascos urbanos de los pueblos, de todos los pueblos, más o menos pueblos de Canarias, más antiguos, tienen que ser trazados, trazados para estar azocados sobre viento, sobre tormenta, y también, bueno, la medida era una medida estándar, si pasaba un carro, pues... Sí, sí, porque pasaran las huellas o las mulas, y ya era... porque eran lo que anteriormente era el medio de transporte, ¿no? Es decir, hoy, pues, todo esto ha cambiado, pero esto es pueblo, es tradición, y forma de un poco... una forma de cómo eran los cascos antiguos anteriormente, ¿no? Bueno, digo, me parece espectacular y también me llama muchísimo la atención, porque me emociona, ¿no?, el ver eso, lo que habías comentado, que la imagen de la Virgen de la Paz sea llevada por, portada por mujeres, ¿no?, llama la impresión. Quería hacer, querés decir, te pregunto, hablando de bueyes, ¿fue tierra de camellos, habéis camelleros aquí, en Santiago del Teide, o más bien fueron yuntas de...? Aquí fueron yuntas de... yo recuerdo de pequeño que mi abuelo la tenía, una mula, y aquí eran más de vacas y de caballos y mulas, pero no... el camello es de otras islas, ¿no? Y hubo... había algún camello por la zona, me recuerdo, en Tejina de Guía, a ver algún camello, pues te digo también porque lo vinculo también que nosotros hubo una época que hacíamos el... ahí está mi hijo con mi nieto en el alto de la azotea de su edificio, él estaba este año un poco... y no pudo acompañar, estaba un poquito malo, y no pudo acompañarlo a la procesión, pero sí estaba... sí estaba siguiendo. ¿Ya lo has ido preparando ya para coger el relevo? En un futuro, en un futuro, ese era uno, este año no pudo, pero mi otro hijo sí está cargando, mi otro hijo... yo tengo tres hijos y... y mi otro hijo sí está cargando ahí, él este año no, por motivos de que se encontraba un poco malo, no fue a la procesión, pero... entonces, pues, por lo que te seguía contando, es decir, nosotros, el... hace como treinta y tantos años, anteriormente hacíamos el Día de Reyes con camellos, un grupo de... de... de amigos del pueblo, organizábamos y buscábamos... buscábamos camellos, y me acuerdo que había uno en Tejina de Guía, otro... otro era por la zona del tanque, y al final buscábamos los tres camellos para que se pudiera... se pudiera celebrar el Día de Reyes con camellos, ¿no? Estamos llegando ya casi a la... a lo que sería la calle principal, ¿no? Sí, a la... a la carretera... a la carretera general, estamos... estamos ya cerquita de... bueno, ahora precisamente ya... lo que son... lo que es la Virgen de la... de la Paz y San Joaquín, si está ya en... en la... en la... en la... avenida... coronel Gorrín, es decir, en el... en la vía principal de... de Tamaimo, ya los encontramos y... y Santana está justo... justo empezando a... a su incorporación a la... a la avenida. Bueno, la música que están escuchando desde el fondo... viene a cargo de la banda municipal de Santiago Alteide... fundada en 1990 y dirigida por... por don Jorge Puyol Fumero... desde 1991 no han faltado a un solo... día de procesión de... de Santa Ana... y también le acompaña... pues también la agrupación musical... 29 de marzo... de San José... de San Juan de la Rambla... eh... dirigida por... don Damián González... ahí lo digo porque la música... eh... eh... yo creo que una... no... no... nos tiene hasta embelesados, ¿no? Sí, sí, hombre... la... la música... es decir... eh... se ha... se ha cumplido un objetivo... un objetivo del ayuntamiento... cuando llegamos a... hace unos años... era consolidar una banda de música en el... en el municipio y se ha consolidado... y como bien dices tú... desde... 1991 está... está asistiendo a esta procesión... eh... todos los años sin fallar uno, ¿no? ¿no? Entonces es muy... muy emocionante, ¿no? también tener la banda de... la banda del municipio y siempre... siempre se recurre a... a... normalmente el día de Santana... se suele traer dos bandas... y siempre se recurre a... a... a municipios de... de cercanía o... por conexión... y Damián... es que anteriormente fue también... eh... profesor de música... aquí en Santiago del Tey... el director de la... de la banda de música que... que nos acompaña... este día... y entonces pues bueno... también... eh... es muy bonito que... que se traigan... de la comarca también... eh... las... las bandas de música, ¿no? eh... creo que este año... aparte... por el... por la hora de calor... no sé... tirados... los... los... típicos voladores, ¿no? yo creo que los voladores... que acompañan toda procesión... que aquí por lo visto... familias... eh... eh... digamos en promesa... pagan voladores... si... eh... las lluvias... que se llamaba... pero claro... esto se ha ido perdiendo... los últimos años... pues... normalmente... eh... mmm... el día 26... suele hacer... suele hacer... suele hacer mucho calor... entonces... eh... ya llevamos... ha habido años que se ha podido... y años que... que no... y... y se ha ido perdiendo, ¿no? pero era tradicionalmente... aquí justo cuando... un poquito más arriba de... eh... cuando... antes de llegar al... al cruce... se tiraba... la... la famosa lluvia de... de Ventura... que después la siguió su hijo... su hijo Francisco... la... la siguió haciendo... muchísimos años... y... y en los últimos años... también... por el tema de... ya te digo... por el tema de los incendios y demás... eh... pues... se ha procurado... como es un día de mucho calor... y... 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 y estaba haciendo mucho... mucho calor... eh... este día... pues... eh... mmm... no se... no... no se... ya... no se echaron los voladores... por riesgo de incendio... también... eh... muy cerca... otra... otra... este año tampoco se hizo... que era... que era... hasta... durante 40 años... poco más de 40 años... había una parada, ¿no? que era... oficiosa... que era la parada del bar Tenerife... que este año... cesaba... pues... la actividad... y era pues... digamos... como una especie de... de... habituallamiento... para los cargadores, ¿no? de que... sí, hombre... se sigue... se sigue parando... justo en el sitio... porque después... vamos a ver... el... el... lo bonito... que es también... esa parada, ¿no? pero... este año... ya no tenemos a... al bar Tenerife... que se han... han jubilado... y han cerrado... sus... sus puertas... y era un... sí... un encuentro también... de... de... de tomarte... la... la botella de agua... y muchos... pues aprovechan también... para... para tomarse la cerveza, ¿no? bueno... el tema de procesionar imágenes... por los pueblos... tiene... que ver... por un carácter... eh... apotopaico... simplemente... por sacralizar... y bendecir... pues... el pueblo... por donde pasan... pues... estas imágenes... veneradas... San Joaquín... y Santa Ana... que... como decíamos... los abuelos... Jesús de Nazaret... y la Virgen de la Paz... una Virgen que... está en varios lugares... de... de la isla de Tenerife... y que... en... y que... siempre... acuerdan... a momentos concretos... de... de la... de la historia... y de la vida de la isla... aquí... en... en este municipio... de Santiago del Teide... aquí... en Tamaimo... vemos estas tres imágenes... presionando... y vemos... repartiendo agua... porque tenía que hacer... un calor de justicia... sí... estaba haciendo... bastante calor... ahí está... Tony Navarro... está... Domingo Martín... ahí están... un montón de amigos de... de... de la infancia... que somos... los que hemos cogido... el relevo de nuestros padres... para estar ahí... y yo espero que en un futuro... ya... yo tengo a mi hijo cargando ahí... y en un futuro... los nietos también... eh... sean cargadores de Santa Ana... porque... ese es el objetivo... ¿no? el que seguir... venerando a nuestra... a nuestra... eh... Santa Ana... y que... y que... siempre tenga... eh... sus fieles... cargándola... y... procesionando con ella... ¿no? mal día para ir de traje corbata... eh... hombre... yo... me tocó durante... veinticuatro años... y al final... pues uno se adaptaba... mucha gente decía... muchachos... y bueno... eh... 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 es la... lo que marcan... y... y... y yo... este año... este año es el único año... que no lo he hecho de traje corbata... porque precisamente... eh... después de que... antes de ser... eh... alcalde... eh... la única procesión que yo me... me vestía otra vez de... de traje corbata... era la de Santa Ana... y este año no lo hice porque... precisamente... eh... se tomó la iniciativa de... de... de poner... un... una ropa para los cargadores... y... y... y para ir todos iguales... y yo también pues me... me... me unía a esa... a esa idea y... y este año no lo hice pero... eh... es... es verdad que hace calor... pero es verdad que una vez en el año... y... y... y es un poco... pues eso... es decir el... el... el estar en un día importante de... del... del tamaimero... pues... con las mejores... con las mejores... con las mejores calas... bueno... hemos visto en... en varias... en varios momentos de la procesión... un pendón... eh... que va abriendo la procesión... un pendón... ese pendón es de... 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 de Santa Ana... lo lleva... alguien... que en el pueblo es muy... muy... muy querido... como es... eh... don Oscar González... que... que... más conocido por Calito... entre el tamaimero... y... y... una persona que... que... todos queremos un montón... porque... es una persona que... que no sólo es un devoto de... de... de Santa Ana... sino que también... eh... eh... está pendiente de la iglesia... cualquier cosa que le falte... a la iglesia... él está ahí... y siempre... venga el cura que venga... los curas cambian... pero él sigue siendo... el monaguillo de... del... del cura que venga, ¿no? y... y... y Carlos puede tener ya perfectamente... sus 78 años por ahí... yo... igual estoy echando alguno más o alguno... pero por ahí andará... yo no creo que... 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 eh... eh... los 78 años y... y siempre ha estado ahí, ¿no? siempre... siempre ha estado... eh... con... con su Santa Ana y... 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 y también dando fe de... 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 de ser un tamaimero de pro también... ¿Podemos en primera estancia al alcalde? Sí, ahí estaba Ibrahim también... Ibrahim Forte... las concejalas también... el personal de confianza, Samanda... eh... 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 marcando a... a... a Santana y también... pues... la... la... la van bailando... es decir... a un ritmo... eh... marcando el... la... y a Santana igual... y a Samuel... con mucho respeto y mucha devoción... aquí tenemos a San Joaquín... que viene a traducirse... el que Yahweh levantó... eh... de hecho... Santa Ana... y San Joaquín... no aparecen en los... en los evangelios... canónicos... sino... en el evangelio apócrifo de él... por lo todo... evangelio de Santiago... cuando decimos apócrifo... no quiere decir que sean... que estén fuera... sino que... la iglesia los reconoce... pero... que... eh... establece pues siempre... el dogma de fe... en los cuatro canónicos... de San Juan... eh... San Marcos... San Luca... y San Mateo... pero... dice que... se enriquece también de... de otros evangelios... de ahí que... tengamos la... la historia de los abuelos... de... de Jesús de Nazaret... eh... también... eh... si nosotros en la parte... en la parte de... de... del Valle de Candelaria... entre Fasnia y Candelaria... también tenemos a... a San Joaquín... en Fasnia... Santa Ana... que es la patrona de... de la Villa Mariana de Candelaria... y también tenemos pues... allí a la Villa de Candelaria... aquí en este caso... pues tenemos a la... a las tres imágenes... reunidas en... en un... en un... en una misma... parroquia... que es la parroquia aquí... de... bueno... San Joaquín también... tiene un significado... importante... yo... eh... todos los años... eh... último... eh... estoy cargando San Joaquín... porque... mi padre para descanse... también lo hacía... ¿no? entonces... es lo que tú ves hacer... eh... un poco hace... ¿no? y... 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 desde luego que... aquí fue una parada... una parada delante de... una parada delante de... sí, sí... una parada de... delante de... Salvador... un... un amigo del pueblo... pues... tuvo sus dificultades... eh... de enfermedad... y... y... y él también... ha querido este año... pues donar el... el... el manto que lleva la Virgen... y... y un poco... esa parada que hizo... que hicieron en ese momento... fue también... pues dando... eh... las gracias a la familia... y... también que... que Dios le dé... mucha salud... a él y a toda su familia. En esta... ya vemos a... al... al alcalde de... Santiago del Teide... a don Emilio Navarro Castaneda... que lleva el bastón de mando... bastón de mando que... eh... muchas personas piensan que... que es algo anacrónico... pero no... es una tradición... que viene prácticamente... eh... desde la época de Roma... en el que se daba ese bastón... de mando... ese bastón de... de balcívico, ¿no? es decir... nosotros... te hemos elegido... para que... nos administres, ¿no? en este caso... el... el bastón de mando... tiene un significado importante... es decir... y sobre todo... no sale a cualquier procesión... es decir... sale a las procesiones... más importantes del... del municipio... sale el... el bastón de mando... y es tradición... que en la... en la de Santana... eh... indudablemente... esté el... el bastón de mando... porque... porque es una de las procesiones... eh... conjuntamente con la de... la de Santiago en el casco... y el Carmen en Puerto Santiago... y Candelaria en Arguayo... son las procesiones... más emblemáticas... de... de este municipio... después están las... las procesiones... de... de los otros barrios, ¿no? como... el Pilar en... en... en Las Manchas... el Cristo del Valle Arriba... eh... bueno... eh... es decir... a ver si me voy a olvidar de alguno... y... y se van a enfadar conmigo... pero... pero... estoy procurando... en Santa Rosa de Lima... en... en el Molledo... eh... es decir... el... en... San Lorenzo... y el Rocío... en... en... en el Retamal... y... y... en la... en la caldera... era el... eh... en la caldera... era... ahora... me quedé un poquito... en... en... en blanco... pero... la recordaré... la recordaré... ella es mucho mucho más... que amigo mío... se parece más a mí... que el mismo yo... ella calienta mi motor... cuando se enfría... y me levanta... cuando caigo... de dolor... ella... ella no hace nada más... y... nada menos... que... quererme... exactamente... como... soy... a... acompañarme... a... desde lejos... y... darme valor... eso no es amor... es mucho más... que amor... ella... ella es... ella es... mi madre... la mujer... que dio por mí... su propia sangre... y me parió sin miedo... es mi madre... es mi madre... esa mujer... que me aceptó... sin conocerme... y sólo verme... me adoro... eso es... mucho más... que todo... eso es... mucho más... que amor... eso es... mucho más... que todo... es... mucho más... que amor... es un sentimiento... que llevamos en el alma... a flor de piel... que nos calma y consuela... y nos pone en pie... y a tus pies... madre mía... Santa Ana... con el corazón... en las manos... tu pueblo... te adora... se rinde en tu fe... y con gran devoción... te inundan... de agradecimientos... eso es... mucho más... que todo... eso es... mucho más... que amor... porque es ella... el amor... que trasciende... en el tiempo... porque ella... lleva abordados... el amor... las lágrimas... y la fe... de su pueblo... y hoy... Tamaimo... se viste... de un color especial... de los de ella... del verde... que te quiero verde... que sube a besos... por tus manos... Santa Ana... y eso... es mucho... más... que todo... eso... es mucho... más... que amor... ella sabe... donde estoy... aunque me escucha... y me deja ser... tan libre... como soy... hace que calle... cuando quiere... que responda... y me responde... y me responde... solo... cuando... quiero yo... a veces... pienso... que la quiero... y otras veces... todo... y solo... es amor... es mucho... más... que amor... es... es... mi madre... la mujer... que dio... por mí... su propia sangre... y... me parió... sin miedo... es... mi madre... es... esa mujer... que... me aceptó... sin conocerme... y... sólo... me... me... adoro... eso... es... mucho... más... que... eso... es... mucho... que... amor... es... mi madre... es... Santa Ana... vuestra madre es Santa Ana... ¡Viva Santa Ana! ¡Viva San Joaquín! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva! Bueno, hemos visto esta ofrenda musical... a cargo de la voz de Javier Linares... al piano a Don Diego Esposito... y... la poesía recitada por Alicia León... lugar emblemático este... ¿no? la parada... y yo creo que... momento... mágico... es un momento... precioso... bonito... y... 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 desde luego que... lo hizo espectacular... Javier Linares hizo... una actuación espectacular... y Alicia recitando... recitándole a Santa Ana también... y... y... y la parada... la parada fue muy... muy bonita... y muy emblemática... ¿no? se sigue... estableciendo... desde hace muchos años... aquí... también ha cantado... en... en su momento... Chago Melián... eh... y... también... Isabel González... que lo ha hecho muy bien... esta canción... precisamente es de... de Isabel González... mi madre... y... y... lo ha hecho ella también... muy emotivo... ¿no? eh... pues recordarte... me vino a la mente... lo de... lo de... el santo de... de la caldera... que es San... San Carlos... ¿no? y... y bueno... y los gigantes... que no... que... que celebran los carnavales... en... no tienen un santo... como tal... sino... allí celebran los carnavales... lo tradicional allí... los carnavales más antiguos del sur... están en... por no dejarme a nadie... es decir... porque... uno ha sido alcalde de... del municipio... y también... eh... es decir... cualquier rincón... yo soy tamaymero... y me siento... y... 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 y quiero a Tamaymo con locura... pero también siento el municipio... ¿no? y... y... cualquier rincón de Santiago del Tede... yo lo siento como mío también... y... y desde luego que... que... que si me he quedado... si algo se me ha quedado atrás... que me sepan perdonar... pero... que me siento... primero tamaymero... y después un santiaguero de pro... porque... porque... he querido y quiero este municipio... donde nací... donde... donde... me... me he criado y... y... y bueno... y a su gente... eh... pues la... la respeto muchísimo... y... y la quiero mucho... ¿no? entonces... que se sientan saludados todos... y... y si me... se me ha quedado algo atrás... ha sido... sin ninguna mala intención... Pocos municipios... en Canarias tienen una tarjeta de presentación... tan espectacular como Santiago del Tede... empezamos... rompiendo con los gigantes... ¿no? eh... te quedas abrumado ante... ante los gigantes... y vas a acabar en... en... la cámara... en pleno parque nacional del Tede... ¿no? ya... con ese... con ese... pico viejo y el Tede al fondo... ¿no? creo que... pocos... pocos municipios pueden... digamos... presumir... de un patrimonio natural tan... tan espectacular... hemos visto... eh... claro... las mujeres cargan... a la Virgen de la Paz... hemos visto que este año los cargadores... van... digamos... uniformados... entre comillas... pero también... me comentaba... y quería que me comentara que... los mayores... los más viejos del lugar... son los que cargan a San Joaquín... como una especie de homenaje... a los abuelos... ¿no? sí... entre otras cosas... la... también tiene la... la anécdota... que Santana... es mucho más pesada... que San Joaquín... ¿no? y ya lo... como... nosotros vamos diciéndole a... a los jóvenes... y yo... ya los viejitos... pues vamos... cargamos más a San Joaquín... y los... y los más jóvenes... eh... lo hacen con Santana... ¿no? y después la tradición aquí también... es que las mujeres carguen a... a la Virgen de la Paz... como lo está haciendo... ahí está Mari Carmen... con su nieta justo al lado... Trina Navarro... y... linita... linita... que... que... que estaba asomando... que... que ellas... ellas... tradicionalmente... vienen siempre... ellas viven en los acantilados... ella... ella es nativa de aquí... eh... linita es nativa de aquí... pero todas sus hijas nacieron... en los acantilados... los gigantes... y... y... todos los años vienen también a... ella y sus hijas a cargar a... a la Virgen de la Paz... ¿no? y... y como... no embalde también a... a estar como una tamaimera más... compartiendo con Santana... aquí tenemos al amigo José Andrés... que también le hizo el relevo a... a... a Carlos en... en la... a la hora de... para que... no toda la procesión fuera él cargando a... eh... el pendón... el pendón de... el pendón de Santana... el pendón de Santana... el municipio de Santiago del Teide... el... claro... cuando... eh... eh... lo normal pensaría que la iglesia de Santiago del Teide... la... digamos la matriz, ¿no? sería... la de Santiago Apóstol... y es San Fernando... San Fernando el Rey... San Fernando el Rey, sí... eh... 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 que se llamaba... eh... Fernando... y él... puso su... su iglesia la puso... a... a su santo, ¿no? a su... y... y... pero sí que... la iglesia... eh... eh... más pequeña de... eh... es decir... la primera iglesia que se hizo en Santiago del Teide... que es la del Valle Arriba... sí que es la de Santiago, ¿no? eh... ¿el patrón sería Santiago, en este caso del municipio? el patrón del municipio es Santiago, sí... ¿y la patrona? y la... y la patrona es la Virgen del Rosario... que se custodia en la iglesia... en el... en el... en... 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 en el casco, sí... hay una... hay una anécdota porque él... me... me pareció siempre muy curioso... una historia que suelo contar... eh... sobre Santiago del Teide... que es... el... el... el problema que tuvo... eh... un cabrero con el propio marquesado... porque... porque... digamos... eh... refugió a un cura... o sea... es una historia un poco... rocambolesca, ¿no? en el siglo XVIII... en el que... el... un sacerdote... afea al marqués... a don Fernando Solosano... eh... de una vida disoluta... de... de una vida un poco bastante... bastante... digamos... bastante fuera de los... de los cánones... de lo que marcaba la... la época en aquel entonces... y el marqués... pues se lo tomó como una afrenta... porque en una homilía... en un... en la iglesia... lo había dicho... se lo tomó como una afrenta... y... pues digamos... que le hizo la vida imposible... al sacerdote... le... le tiraba a la puerta... a estiércol... le... lo llegó incluso a linchar... que fue corriendo... y como llega a esta casa... en el barrio... arriba de las manchas... se refugia... en casa de... 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 de este pastor... de este cabrero... que lo... que recoge a... al sacerdote... lo... lo mantiene allí... y luego... eh... este es el... el marqués llama... al cabrero... cuando... y hay una especie de rifirrafe... en el que el cabrero le hace fuerte... y el... digamos... el... el marqués vio... el valor... y la determinación... y lo sentó en la mesa... y luego... bueno... el sacerdote que estaba aquí... Santiago Alteide... pues acabó sus días... en... en Guia Isora... que es una... una historia que aparece ahí... en los anales de la historia... de... de Santa Cruz de Tenerife... en el que este humilde cabrero... pues... de las manchas pues... pues... el... el... lo que ha tenido Santiago Alteide... es... humildad... ¿no? humildad... y nosotros hemos crecido... eh... Santiago Alteide... hoy es un municipio... eh... potente... porque... tenemos nuestra zona turística... ¿no? que... que... que nos hace... pero... Santiago Alteide... ha tenido que pasar... sus dificultades... es decir... la dificultad de... del mundo rural... el mundo rural siempre... ha sido complicado... y aquí... en... en los años... eh... en los años 40... en los años 50... por... por guerra civil... eh... tuvo que emigrar mucha gente... a... sobre todo... a Cuba y a Venezuela... ¿no? eh... mi padre... es... estuvo 32 años en... de migrante en Venezuela... ¿no? y... y... de la comarca... eh... fue... mucha gente a... a... a Venezuela... que era el... y hoy gracias a Dios... Santiago Alteide... es un municipio... muy próspero... porque... el turismo... como tú antes... comentaba... con ese acantilado... de los gigantes... eh... que los da un... un... un bienestar... a este municipio... porque no solo... es el acantilado... sino... la playa... los guíos... la playa... la arena... el... el puertito de... 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 Santiago... ¿no? con su... con su... también... entonces... eh... todo eso... hace que... que Santiago Alteide... se... en su zona costera... eh... turísticamente hablando... sea un municipio... potente... y eso... traslada... pues... es trasladado... a... a que sea un municipio... de... de mucho bienestar... ¿no? es decir... eh... hemos pasado de ser... de los municipios más pobres... de la isla de... de Tenerife... a... a ser un municipio... mmm... no voy a decir que más... próspero... más próspero... pero... sí un municipio próspero... donde... donde... eh... Santiago Alteide... eh... pues... ha crecido mucho... gracias a... a... a su zona turística... a... gracias a la zona turística... se pueden hacer muchas cosas... en... en los diferentes... núcleos de Santiago Alteide... ¿no? de Santiago Alteide... que siempre ha sido... un municipio generoso... ya que... eh... muchas... también de las dataciones históricas... sabemos que... desde aquí se enviaba... eh... comida... hipertrecho... siempre cuando... algún lugar de la isla... lo necesitaba... eh... vengo a recordar... 1706... erupción... de Garachico... recoge... a muchos de las personas... que... que tienen que huir... van a Icó... pero también muchos vienen aquí... al Valle de Santiago... y de aquí se le envía comida... hipertrecho... en temas de epidemias... también se sabe... que en una epidemia... de la fiebre amarilla... también se envía... alimentos desde aquí... y... eh... también se recoge... en... 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 cuando el ataque... de... piráticos... de... Solimán... en mil seiscientos... en mil siglo XVII... en el sostén de la Gomera... también se recoge... a mucha gente de la Gomera... se les trae... y se les... y se les custodia aquí... o sea... que... que un municipio... que aunque usted diga que es pobre... pero siempre ha sido muy generoso... porque siempre están... ahí están... esas datas históricas... bueno... yo... yo digo que es pobre... porque... fue un municipio de... de... es decir... humilde... ya te digo... ya te digo que... que... en... en los años cuarenta... los años cincuenta... eh... mucha juventud... es decir... yo te... eh... te hablaba antes de mi padre... y... y mi tío... es decir... con muy jovencitos... eh... tuvieron que... que irse a... a... a la otra parte del mundo... a... a Suramérica... a buscarse la vida... y... y demás... y... y ya te digo... y a día de hoy... a día de hoy... hay... hay... todavía familias en... en Venezuela... eh... de... de aquí... de... de... de Santiago del Teide... y concretamente de... 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 de Tamaimo, ¿no? hay una canción... muy... muy bonita de... eh... que después va a ser interpretada por... por... por Dulce Barrio, que es el... el... el madre mía de Santana... hoy te vengo a visitar... este 26 de julio que nunca podré olvidar aunque vengo de muy lejos tengo ganas de llorar por todos los tamaimeros que no van a regresar es una canción muy 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 bonita y ya te digo es decir que la hizo un tamaimero también y lario y lario trujillo que también se pasó toda su juventud y toda su vida la hizo en venezuela y esta canción la trajo él en el año en el año 2000 que vino con el hogar canario el hogar canario venezolano vinieron a tenerife y en concreto en concreto a la misa de santana y cantaron esta canción no y a todos los que estábamos ese día en la iglesia lloramos de emoción de lo bonita que es la canción y lo motiva que la canción no porque si si te fijas la letra pues después la letra dice después cuando la cante que se fijen en ella para que vean que que dice cuando tuvo que partir dejando a su madre aquí es decir que que es muy muy emotiva y muy bonito santiago del teide que más o menos se establece en el año 1503 cuando el adelantado alonso fernández lugo concede a don diego me dice y la deje que tenía como nombre pelinor unas tierras para que se estableciera ya en el año 1509 su hijo alonso díaz se querella con con el propio adelantado por unas 200 cabras que se le tiene que devolver alonso fernández lugo ya un poco arte un molesto de 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 estos juicios le entrega a juan cabeza originario del maestrasgo de santiago de un polo llamado cabezas de de la reina en badajo que pertenecía al priorato de del maestrasgo de santiago que tenía como como diócesis el convento san marcos en león de ahí que fuera un priorato y de ahí que cuando viniera este hombre establece el nombre santiago porque este hombre era perteneciente a la orden de santiago de ahí que santiago del teide sea de los pocos lugares de canarias que tienen esa nomenclatura de santiago hemos visto ya que está llegando la virgen a la iglesia está justo justo y qué bonita es decir qué bonita qué bonita estampa con ella y presidiendo y desde lo que es muy emocionante dice que cuando la virgen baila el pueblo feliz dice se suele contar en el refranero español que es muy muy emocionante verla y pues como como la están bailando los cargadores y esperando sobre todo a lo que te comentaba es decir tanto en la salida como la llegada se toca el himno el himno nacional a la virgen no entonces yo te digo que las las tradiciones se deben de de seguir respetando esto está en paz de las tres las tres imágenes bailando a la puerta de la iglesia no mientras suena el replique de de tambores mientras la gente pues bueno pues va buscando sombra también ya posicionamiento en los ventorrillos que hemos visto hay algo alrededor de la plaza no 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 en la tradición manda que todos los cargadores pues eso y después la tradición es la foto la foto emblemática de todos de todos los tamaimeros que clase jesús ferrer un hijo también de este pueblo que es aficionado a la fotografía y esa foto es es una foto emblemática que se hace todos los años y después una vez acabada la procesión el la la cerveza tradicional de compartir como te decía antes con amigos que que a lo mejor llevas todo un año sin verlo y y lo ves este día no es ese día de compartir ahí está moisés que es un bueno justo pegado al lado está mi hijo también que son chicos jóvenes que ya se han incorporado también a cargar a santana porque porque sus padres lo hacían y ahora lo hacen ellos no entonces todo esto es muy muy bonito y muy muy emocionante hoy te vengo a visitar este 26 de julio que jamás que jamás podría olvidar aunque vengo de mil lejos tengo ganas de llorar por todos los tamaimeros por todos los tamaimeros que en el cielo hoy están hace tiempo mucho tiempo que yo tuve que parecí con lagrimas en los ojos con lagrimas en los ojos dejando a mi madre aquí aquí y 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 con el permiso de ustedes voy a decir una palabra que alguien me ha pasado a la comisión a ti señora madre mía de Santa madre de la Virgen María patrona de Tamayo Amada a ti elevo mi plegaria por los hijos de esta tierra que tuvieron que emigrar buscando un mejor mañana con el corazón en la mano y lágrimas en los ojos dejaron atrás su hogar y el calor de sus seres queridos partieron con la esperanza de encontrar un nuevo horizonte donde poder trabajar duro y enviar el fruto de su esfuerzo a sus familiares en la distancia madre mía de Santa ruega por ellos protégenos y dales la fuerza que necesitan para enfrentar las dificultades que en la tierra que los acoge encuentren paz y prosperidad y que puedan regresar algún día a su tierra natal y que aquellos que se quedaron reciban tu consuelo y tu apoyo en la esperanza del ansiado regreso de sus hijos y hermanos amados madre mía de Santa madre de misericordia intercede por los hijos de Tamayo que tuvieron que emigrar dales tú la guía y acompáñalos en su camino que regresen algún día a su tierra natal ¡Viva Santa Ana! ¡Viva Santa Ana! ¡Viva Santa Ana! Bueno, vemos otra ofrenda musical estas ofrendas espontáneas que se dan y que se entregan por parte del pueblo a las imágenes un poema que tiene mucho significado para ti Juan, ¿verdad? te trae muchos recuerdos Sí, sí, el recuerdo que antes comenté de esa canción de Santa Ana Marta Ana ¿No? Juan, Juan, Juan ¿No? ¿No? Juan, Juan Marta Ana Marta 원 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Santiago Alteide. Santiago Alteide, que tiene tantísimas cosas que ofrecer. Muchas gracias. Gracias. Hombre, yo también las gracias a ustedes por permitirme hablar de mi pueblo, ¿no? Es decir, para mí es un motivo de alegría poder compartir una procesión de Santana con ustedes y ojalá, ojalá que al telespectador le guste y sepa apreciar el gran cariño que le tenemos en Tamaymo a nuestra patrona, ¿no? A Santana. Gracias. Y sin más, nos despedimos de aquí, de Tamaymo, en la isla de Tenerife. Un abrazo y espero que hayan disfrutado como lo hemos yo nosotros. Hasta la próxima.